Cuenta mecánica está muy bien, es un juego bueno en cuanto a mecánica, te arregla el tema de tampoco Tienes recursos, puedes jugar las cartas que quedan en tu turno y demás, pero el tema de los mazos únicos, lo hace un juego único, valga la redundancia, es algo de lo que toda la gente habla, toda la gente tiene mucho interés y seguro que va a ser un juego que va a estar mucho en todos nuestros salones de juego Muy buenas Jovianos, hoy por fin tenemos el gran esperado, hoy tenemos Key Forge Ya publicado en castellano por Fantasy Flight y creado por el mismísimo Richard Garfield Efectivamente, y si lo ha creado el Leo Messi de los juegos de mesa, esto es una apuesta segura El Leo Messi o el Cristiano Ronaldo de los juegos de mesa, ya depende de los otros, en eso no hay discusión Richard Garfield ya ha hablado en este canal, creador de grandes juegos, entre ellos Magic the Gathering, que no sabemos si Key Forge le puede hacer sombra a Magic, ya discutiremos sobre eso Bueno, vamos a lo que es el juego en cuestión, decir que ha sido editado en 2018, pero es un juego que lleva muchos años en proceso, hablaremos luego un poquito más de la complejidad que ha supuesto hacer este juego de cartas, por lo que lo hace único en el mundo Primero, Key Forge es un juego de cartas no coleccionable, también hablaremos de eso, en el que dos jugadores se enfrentan por conseguir forjar tres llaves Aquí en vez de destruir al oponente, como en la mayoría de los juegos, lo que tenemos que hacer es forjar tres llaves antes que nuestro oponente Para forjar esas llaves tendremos que conseguir ámbar, si al principio de nuestro turno tenemos seis o más de ámbar, los usaremos seis para forjar una llave Damos la vuelta a llegar a un tinto, tenemos la llave forjada, en el momento en que un jugador consigue las tres llaves forjadas, gana automáticamente la partida ¿Cómo conseguimos un ámbar? Pues gracias a nuestras cartas, vamos a ver un poco qué tipo de cartas tenemos en Key Forge Vale, vamos a explicar los cuatro tipos de cartas que hay, que son la carta de acción, que es una carta que se utiliza y se resuelve en el momento y genera ventajas dependiendo de lo que haga ¿Hace su efecto? Correcto, luego tenemos las de artefactos, que se quedan en la mesa y podremos utilizar durante el resto de la partida Después están, como no, las criaturas, que tienen dos efectos principales, que son luchar o generar ámbar Ah, muy bien, vale Y luego tenemos las cartas de mejora, que se ponen a una criatura y le otorga un beneficio, ya puede ser para luchar o para generar ámbar o para cualquier cosa Estas son las cuatro cartas principales que hay Otro tipo de cartas, vemos además que en alguna, debajo de este símbolo de casa, que ahora hablamos de él, hay unos símbolos de ámbar Eso significa que al jugar esa carta, automáticamente conseguiremos un ámbar, o dos, o tres, o cuatro, lo que tenga ahí puesto Dependiendo El momento de que conseguimos el ámbar, lo pondríamos en nuestra carta de personaje Vamos a hablar un poco sobre cómo están configurados los mazos, ¿vale? Cada jugador tiene un mazo con 36 cartas y 12 cartas de cada una de tres casas de las siete que tiene el juego Efectivamente Además viene en el reverso de cada mazo, vienen las casas que están compuestas en ese mazo Efectivamente, que están presentes en ese mazo ¿De qué nos sirven esas casas? Pues muy sencillo Nosotros, como no os habéis fijado, en las cartas no hay ningún tipo de coste, ni de recurso, ni de nada Esto es porque aquí las cartas son gratis Todas las cartas son gratis El sueño de cualquier juego de Magic, que todas las cartas sean gratis Pero tienen una pequeña restricción En nuestro turno, al comienzo, vamos a nombrar una de las tres casas que tiene nuestro mazo Y durante el turno solo podremos usar cartas de esa casa, jugarla y usarla Tanto en la mano como en la mesa Efectivamente, entonces, si nosotros tenemos en mesa cartas de distintas casas, pues solo podremos usar una Y en la mano exactamente igual Muy bien, vamos a ver cómo se desarrollaría un turno de K-Force En K-Force se decide el jugador inicial con una tirada de azar, puede ser un dado, cualquier cosa Y cada jugador roba seis cartas, ¿de acuerdo? Pues yo también robo seis Podríamos seis El jugador inicial tiene la peculiaridad de que roba una más, pero durante su turno solo va a poder jugar una carta Da igual la facción que elija, ¿de acuerdo? Pues venga En este caso, yo voy a decidir usar la facción de Sanctum y voy a jugar una criatura, ¿de acuerdo? Que se quedará girada Sí, las criaturas entran en juego agotadas, que lo llaman el juego, giradas, como conocemos habitualmente Correcto Y al final del turno Se enderezan para quedarse activas Se preparan Olvídate del Magi Terminaría mi turno, se prepararía y robaría hasta las seis cartas Sí Como solo he podido jugar una, tengo seis Tienes seis Vale, ahora sería mi turno Efectivamente Pues hacemos lo mismo que has hecho tú Voy a elegir una casa, voy a elegir la casa Brobnar Nombre complicado de decir Y al elegir esa casa, como hemos dicho antes Podemos jugar cualquier cantidad de cartas de la mano Y usar cartas que tengamos en mesa, ¿vale? Entonces yo, como he decidido Brobnar, voy a jugar mi turno Voy a jugar este gigante caudillo de banda Que además tiene una habilidad, ¿vale? Que la vamos a ver, que dice jugar dos puntos Aquí hay cartas que lo que hacen es disparar otras habilidades cuando pasa algo Aquí se representa con la cosa que lo dispara en negrita dos puntos y lo que pasa, ¿vale? O sea, esta forma de expresar esta habilidad disparada va a ser durante todo el juego Va a ser cartas que pongas jugar, cosechar, luchar Es muy intuitiva Sí, o sea, es decir, esta carta dice jugar Si la juegas, hace lo que dice Dice que puedo preparar y luchar con una criatura adyacente, ¿vale? Pues como no tengo ninguna porque lo he jugado mal, pues no haría nada Hay que decir que es importante la colocación de las criaturas en la mesa Ah, ¿sí? Cuéntame Sí, porque al estar una criatura al lado de otra, ¿de acuerdo? Hay cartas que hacen referencia a las que están en el flanco Quiere decir, las que están en los laterales Más al lateral Y además a las adyacentes también Efectivamente Por lo cual cuando jugamos criaturas no podremos alterar el orden de... En ningún momento Y solo podemos jugarlas en los flancos Efectivamente Bueno, yo voy a seguir jugando Porque aquí además en este juego no hay interacción en el turno del otro Aquí no hay pila, ni respuesta, ni nada Es decir, yo hago todo mi turno un poco como el Hearthstone, por ejemplo Puedes planear muy bien tu estrategia porque sabes que no te pueden hacer nada Efectivamente Entonces, vamos a jugar criaturas Voy a jugar otra criatura Que la estás poniendo en su flanco Que la pongo en uno de los dos flancos Y dice jugar, como hemos dicho antes Como la estoy jugando, pasaría algo Dice que aturde a una criatura ¿Qué es aturdir? Aturdir significa que esa criatura se queda aturdida Hasta que el jugador gaste una acción para quitarle el aturdimiento Es decir, que el jugador en su turno o en cualquiera de sus turnos Tendrá que girar la criatura para quitarle ese aturdimiento Y haber elegido la casa en concreto Evidentemente, o sea, que la próxima acción que va a hacer esa criatura Va a ser por narices quitarsele ese turno O sea, que es una habilidad muy buena Así que tu campeón, Ana Fiel, se va a quedar un poco aturdido Muy bien, yo sigo jugando cartas Ahora, por ejemplo, puede haber momentos en los que no quiera jugar cartas de esa casa Pero quiera descartármelas Porque como recordamos antes Robamos al final del turno hasta tener 6 cartas Correcto Entonces, yo esta carta no la voy a jugar ahora Así que la descarto Es otra de las acciones de haber elegido esa casa Efectivamente Final del turno Preparas Preparo eso, muy bien Preparo todas mis criaturas Y robo hasta tener 6 cartas Tengo 3 cartas, por lo cual robaría hasta tener 3 Y comenzaría el turno del siguiente jugador Yo decidiría jugar, en este caso, la casa Indómita Indómita Para bajar una criatura ¿Vale? Esa es muy buena Que dice que cada vez que juegue otra criatura obtiene uno de ámbar Un ámbar, ¿vale? Luego voy a hacerme un poco de hueco para bajar otra criatura Con lo cual obtendría un ámbar El ámbar que vamos ganando durante la partida lo vamos a colocar en la carta de identidad de nuestro mazo La carta de identidad lo que representa básicamente son las 3 casas que compone nuestro mazo Y además tiene la lista del mazo Efectivamente Por detrás Vale Juego esas 2 cartas, como bien hemos dicho Y como no he elegido esta casa no puedo quitarle el stun ¿De acuerdo? De acuerdo Voy a pasar mi turno Voy a preparar mis criaturas ¿De acuerdo? Y voy a robar hasta 6, que tengo 4, 5 y 6 Muy bien, así sería un turno normal de Keyforge Vamos ahora a plantear unos cuantos casos específicos Y comunes Y comunes Es mi turno y he seleccionado la casa Dis para jugar durante ese turno Así que puedo jugar y usar cartas de esa casa En mesa tengo ya 2 criaturas que están preparadas y que podría usarlas para cosechar o luchar Que hemos dicho que son las acciones principales que tienen las criaturas Vamos a hacer un ejemplo con cada una Por ejemplo voy a usar mi ladrón de almas Un hombre tan cautivador Para luchar contra tu Sargento Zaquiel Es un hombre duro eh Vale, para luchar una criatura lo que hacemos es seleccionar una criatura del oponente y una nuestra Entonces yo elijo a mi ladrón de almas y voy a atacar al Sargento Zaquiel Vale, aquí no ataco y el juego defensor elige con quien bloquea sino que yo directamente es como si le ataco a él directamente Las criaturas se pelean entre ellas Efectivamente Giro la criatura para marcar que ha luchado y cada criatura se haría daño igual a su poder Vale, las dos, vemos que las cartas de criatura tienen unos valores en rojo O sea en un rombo rojo que dice el poder que tienen y el daño que son capaces de recibir sin morir Esta criatura le haría 6 a esta y esta le haría 4 Y se marcarían con los toquencitos Sí, aquí el daño no se va al final del turno No se cura nunca No se cura aquí hasta que Salvo que alguna carta diga lo contrario Hasta que diga lo contrario Vale, aquí en el Sargento Zaquiel que tiene nuestro amigo Iván Tiene un valor de armadura Eso significa que en cada turno El daño que reciba se va a ver disminuido por ese valor de armadura Aquí el primer ataque que te hago Tenía uno de armadura Así que son 6, serían 5 Pero lamentablemente Iván Esos 5 hacen que tu Sargento Zaquiel se vaya por donde ha venido Lo retiraríamos del juego e iría a la pila de descarte Seguimos con mi turno También importante, las acciones se pueden intercalar de cualquier forma De cualquier orden que quieras No tenemos una fase de ataque o cosechar ni nada Yo puedo cosechar, luchar, jugar cartas, así Sin ningún tipo de restricción Ahora, con este ladrón de alma ya Habiéndose llevado un alma ¿Has quitado tú las posiciones que te podían prever cualquier tipo de jugada luego? Sí, y voy a seguir con mi turno Tengo una criatura que dice que cuando cosecho Pone cosechar, dos puntos, negrita Tu oponente descarta una carta al azar de su mano Eso significa que si yo uso esta criatura para cosechar Yo cosecho con esta criatura Genero un ámbar a mi señorita Onyce Censorius Y como efecto de este cosechar, por la carta, el jugador, el oponente, quitaría una carta Y eso sería al descarte Vamos con otro ejemplillo más Es mi turno, Javi, al comienzo de mi turno Como te avisé en el turno anterior Que tenía, porque hay que avisar cuando tiene ámbar necesario para forjar una llave Para que luego no pase de Ah, es que no me has dicho que tenía ámbar Efectivamente Hay que decirlo Al principio de mi turno lo primero que hago es gastar 6 de ámbar ¿De acuerdo? Y forjar una llave En este caso ya tengo dos forjadas Voy a forjar la tercera y la partida es la que termina Y sería mejor de la partida Estoy muy bien jugado Igualmente Y hasta aquí nuestra explicación de cómo jugar a Keyforge Vamos a hablar un poquito de por qué este juego es tan especial Y por qué se va a coronar como uno de los mejores juegos de cartas Bueno, uno de los mejores juegos de cartas Dejémoslo ahí Si no lo es ya Bueno Cuidado Primero, importante Es un juego que cada mazo es único ¿Qué significa que es único? Que la distribución de las cartas o la configuración del mazo Es única en el mundo Nadie en otra parte del planeta ni en otro idioma puede tener tu mazo Correcto O sea, eso hace que la experiencia del juego se multiplique por, vamos Por mil, por millones Porque claro Nunca habrá dos partidas iguales Nunca habrá dos partidas iguales Porque los jugadores van a tener distintos mazos Yo me puedo comprar cinco mazos Y hasta que aprenda a jugar los cinco mazos Tengo partidas para aburrirme Correcto ¿Cómo se consigue eso? Que es complicado Porque el juego en esta primera edición Hay unas trescientas y pico cartas distintas Y el mazo son tres casas de las siete Doce cartas cada, treinta y seis ¿Cómo se hace eso? Pues se podría hacer de una forma muy sencilla Pues puro azar, combinatoria Que es un número bastante elevado el que sale Y así se tendrían los mazos Pero claro Eso haría que los mazos fueran muy desbalanceados Y la experiencia del juego no sería buena Porque la gente buscaría los mazos buenos Pues esta gente dice Pues a ver, no pasa nada Desarrollamos un algoritmo que construya mazos Han tardado entre dos o tres años en hacer ese algoritmo Y le han enseñado a construir mazos Nivelado, entiendo Claro, o sea, el algoritmo sabe hacer mazos Y entonces el algoritmo se lía a hacer mazos Dicen por ahí que hay como trillones de dominaciones distintas Que puede hacer el algoritmo Que es un número muy alto No sabía yo, vamos, ni se me ocurre en la cabeza Y hace que cada mazo sea distinto Y que pase en los años Y que siga siendo los mazos distintos O sea, eso ya para empezar Es un punto muy a favor del juego Correcto Como hemos visto también Las mecánicas son bastante sencillas Sí Y también hace que los torneos sean de muchas formas distintas Porque tú puedes ir con tu mazo tal cual Te pueden dar un mazo al azar Hay bastantes maneras de jugar los torneos O sea, que para mí Cave Forge se va a convertir Si no lo es ya En uno de los mejores juegos de cartas que siguen Eso habrá que discutirlo Eso habrá que discutirlo, sí Yo lo que me gusta muchísimo también del juego Es la temática ¿De acuerdo? Bueno, el diseño gráfico me parece muy 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 bueno Sí Decir que la historia de Cave Forge es un mundo en el que razas del universo quieren controlar el poder de las tres llaves Por eso las quieren forjar Ajá, vale Y pues se forjan alianzas entre ellos para conseguirlas ¿De acuerdo? Ah vale, por eso siempre hay tres casas en los mazos Efectivamente Decir que la temática me gusta mucho Que es un poco así steampunk Pero también hay bestias Que siempre tienen un toque también, digamos Hay alienígenas también Hay alienígenas también Correcto Y una cosa importante que yo le doy mucha importancia a los juegos de cartas es que la carta muestre su información de forma muy clara Correcto Aquí por ejemplo tenemos texto negro sobre blanco Parece una tontería pero hay juegos que lo hacen al revés Que es que es complicado de ver El texto es claro No hay No usa mucha simbología Lo cual también está muy bien Correcto Porque no te tienes que aprender todos los símbolos Sino que hay unas palabras claves que son muy sencillas y son muy intuitivas Jugar, luchar, cosechar O sea, son cosas que conoces Y las casas de texto como veis no tiene mucho No está recargado No está recargado O sea, los efectos están muy claros y son muy concisos Y luego los valores de ataque, de armadura, la casa Vamos, toda la construcción de la carta es muy amigable Incluso los marcos representan también la casa Es decir, en este caso por ejemplo esta casa tiene siempre el nombre en rojo Esta lo tiene en azul Sí, en cuanto al diseño gráfico muy bueno Un detalle importante que tú dirás Bueno, si todos los mazos son únicos ¿Cómo lo diferenciamos? ¿Cómo puedo no mezclar cartas? Como veis, todos los mazos tienen el mismo reverso Es un reverso único con un nombre del arconte Que es el que maneja aquí a todas las casas A las tres casas Único también Que eso también lo genera otro algoritmo Es más fácil de hacer el nombre aleatorio Y con un dibujo, con un diseño también aleatorio Que eso también es sencillo Porque bueno, como veis aquí por ejemplo tiene dos cuernos Este tiene otro No puedes mezclar cartas de mazos distintos Porque el reverso se crearía claramente que son de otros mazos Pero es que además También viene el nombre del mazo en el frontal de la carta O sea que no puedes hacer el truquillo de jugar con fundado a la carta El nombre del arconte El nombre del arconte viene aquí también Eso fue un reto a la hora de producir el juego Porque claro, tú dices, tengo el algoritmo Trillones de mazos A imprimir Pero claro, eso es otro problema Porque esto es Es decir, no sé si sabes cómo va a nivel industrial Yo no Pero claro, imprimir cada uno por separado Es mandar mucha información a toda la impresora A toda la historia Y tuvieron que usar una granja de procesado Para poder procesar todas las imágenes para toda la impresión O sea, es algo bestial Es algo que es único en el mundo Fantasy Flight lleva muchos años desarrollando esto Empezó el gran Erick Land, el desarrollo Luego abandonó la compañía Y luego retomó Richard Garfield Y le ha quedado un juego muy redondo Y que seguro que vamos a seguir disfrutando De hecho hay expansiones ya anunciadas para el año que viene O sea que vamos a tener juego para rato Yo creo sinceramente que es un muy gran juego ¿De acuerdo? Yo lo voy a jugar muchísimo Recomiendo que lo juguéis Todos estos mazos ya lo has reservado Para llevarse Se lo lleva a Guadalajara Lo voy a probar muchísimo Lo voy a jugar muchísimo Y si de verdad Creo que merece la pena probarlo Que lo juegue a cualquier nivel de jugador Porque realmente Las mecánicas son sencillas Es verdad que controlar el mazo Tendrás que jugarlo muchas veces Claro Pero el juego es una auténtica maravilla De hecho ahí está la gracia del juego Controlar tu mazo Exacto Aquí al final gana El que mejor sabe jugar su mazo O sea que vamos Mejor premisa que esa imposible Ninguna Así que bueno Espero que os haya gustado Tanto como a nosotros el K-PORCH Yo es que estoy muy geteado Lo siento Yo también Lo necesito Lo llevo diciendo ya Ya lo tenemos por fin Doy las gracias a tenerlo antes de que salga a la venta Sí Podemos echarnos ahora a unas partidas Efectivamente Y espero que lo probéis Que os guste Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego